Adelante Osnar Noroña con la 20, con la 23 pierda Silva y el delantero, el 9, el hombre gol que venció por goleada Cusco en la fecha anterior. Ahora, por supuesto, les comentamos en detalle porque va Patricio Álvarez en el arco con la 1. Proponiendo el conjunto de comiso en los últimos partidos. Apuntado entonces, queda todo en manos del señor Jonathan Zamora que pita de esta manera. Así nos indica que ya estamos viviendo las emociones. Desde el lateral, va Elsa Rodas, con muchos movimientos, Piero Vivanco, al igual que Neri Bandiera, la pelota al corazón del área trujillana, atención con él, se le disparó. Mauro Dalos, que tiene tantos recursos, saca la carta bajo la manga, Mauro. Marca personal ahí. No lo quiere soltar yo con Madrid. En zona se le complica a cualquier equipo. Piero Vivanco que se hace cargo de esta pelota, pasa de largo, hay un plan, hay una elaboración desde atrás y ahora, ¡sota! Tiro de esquina a Carter que favorece al atlético, pero aún Soto que le pega de esta manera arriba y ahora, ¡cabezazo! Bandiera que quiere girar, indicaciones de Carlos Grados, ahí está Bandiera arriba, una vez más, ¡cabezazo! ¡La vuelve a sacar Carlos Grados! Decide con Jeremy Rostain, su lateral derecho, Rostain. Intención larga, ahora Neri Bandiera, se acomoda ya a violar con rival Bandiera, ¡el centro! ¡Oh! ¡Ningún compañero en la sin hispano! ¡Gol! 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 Arranca Grau, pelota en las pies de Jeremy Rostain. Atención con Mauro Daluz, Mauro Daluz ofrece para el centro, Alec, tenemos tiempo antes Bandiera, le rebota a Carlos Grados, reacción de Nilsson Loyola. Almo a palmo al frente de la figura de Johan Madrid que va a ganarla en esta. Rafael Guarderas, el juego directo, el juego largo. Mauro Daluz el bote, Pablo de la Cruz, Pablo de la Cruz. ¡Gol! Las posiciones también llevaron hacia el arco de Grados. Y esto hace de que el partido acabe con 1 a 0. Exiguo, creo yo, por lo que se mostró en el campo al menos en los últimos 15 minutos para el cuadro de Angelabit Comiso. Tiene que mejorar mucho. Estuvo muy cerca. La orden de Jonathan Zamora para indicarnos que ya estamos viviendo las emociones de los segundos 45 minutos entre Lavallejo y Grau. Mierda Silva muy cerca al esférico, pero Jairo Vélez quizá tomando algún impulso. Ya está la orden de Jonathan Zamora, habrá Jairo, golazo no, si le pega, ¡Vélez! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Universidad César Vallejo! ¡Gol poeta en el Manciche! No se iba a rendir, no iba a desistir. Y qué mejor que los balones detenidos, que las pelotas quietas para este hombre que lo ejecuta. Y casi siempre termina en gol. ¡Jairo Vélez, señores, para contarnos! La Universidad César Vallejo, 1. Atlético Grau, 1 en la última fecha del torneo de apertura en la Liga 1. Te ha puesto 2024. ¡Qué bombazo! ¡Qué cañonazo termina mandando Jairo Vélez! Lo describes bien. Cerca está Josley Mena. Conecta para Diego Soto. Ya las pelotas en el terreno de juego que defienden los poetas. Se estira entonces el balón. Elsa Rodas, el centro. Ahora le queda servido. ¡Mauro Danuz! ¡Mauro Danuz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Anulado, señores! Ahí se delata la luz. Pero buena jugada, buena contra. Otra vez la pelota buscando. Tres en 2021, dos en 2022 y uno en 2024. Perfecto. Asume Vélez. Sigue avanzando Vélez. Siempre a la pelota bien pegada al pie. ¡Vaya y hay Noronha! ¡Mena, Mena, Mena! ¡Gol! ¡Gol! La fecha del torneo de apertura en la Liga 1. Te han puesto 2024. Salimos de dudas. No hay fuera de juego justamente en esta acción. Esta cámara por el costado de la jugada. Necesitaba socios Jairo Vélez. Y ahora encuentra en Noronha, encuentra en... Compañeros. Mena, Mario, dame un minuto para terminar el comentario, por favor. Hay un ambiental... A ver. Fuera de juego. Fuera de juego. Es ese brazo, finalmente, ¿no? Pero hay un ambiental muy fuerte en el estadio. Y los jugadores muy cerca. Cruzado. La pelota está adentro. Jairo Vélez la alza. Ahora, cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol poeta! Rafael Guarderas. Abría el piecito. Lo encontraba ahora a Piero Vivanco. Se suma Enza Rodas. Ataca Grau. Ataca el Patrimonio. Arriba Rodas. El cabezazo. Ahí detiene Carlos Grados. Cuando perdía también 1 a 0. Y también este partido contra el Grau. Que perdía 2-1. Lo termina ganando 2 por 1, compañeros. Cuando ospita Jonathan Zamora. De esta manera nos indica que se acabaron las emociones. ¡Gol! 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 Gracias.